El Last of Us de las películas Uy, creo que me quedé aquí en esa parte donde Pues es más como Exploración Aquí, aquí Oh, excelente Es una buena trampa, ¿no? ¿Y cuál es la recompensa? Una caja fuerte Mejor es que según el video se va a ver súper oscuro, pero Pues ni modo Genial Bueno, sabiendo la vez que me gaste El contraseño, ¿cuál será? No, es para saber ¿Cuál será la contraseña, viejo? Tengo que revisar los documentos, pero no creo Nota de condolencias Nope Nota de Yolanda Nota del hijo de Boris ¿Dónde están los logos? No No me había acordado de una contraseña ¿Cuál será, güey? No sé qué no está No sé qué no está Tampoco hay un documento que te diga Que esa es la contraseña Que esa es la contraseña, ¿no? Mmm 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 Pocket Estuvo padre, ¿no? Matarlos Ojo, está por aquí, mira Aquí en la barbería Aquí en la barbería Tampoco hay un documento, ¿no? Tampoco hay un documento sıráb F*** Aunque lo hayan Tampoco hay otro Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nota la clave. No sé cuál será la combinación. Gracias. No sé cuál será la combinación. 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 ¡Suscríbete! 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 Al menos una mina ya sabe algo, ¿no? ¿Qué puede que esté la contraseña? Un pañuelito Ojalá que sí, porque es lo que ando buscando Excelente, mira Ok Pues sí, ¿no? Guía de supervivencia A ver, pueden encontrar mi contraseña Un pañuelito Pankamos ¿Dónde está esa contraseña? Yo la necesito No, es que no está Aquí no está Sigue progresando entonces de todas maneras No, es que no está Pese a ver a lo mejor aquí lo encuentras Aquí que es el camino, puede que lo encuentre No hay empleo jesu Ah, fuck it Hello Ah, mira, aquí es donde estaban Pinando los perritos, ¿no? La nota Esa sí trae la contraseña, ¿verdad? Por favor Uli, fue Boris Le vi disparar a la patrulla de los dos Contra su camioneta Yo lo entiendo Ellos asesinaron a su hija Pero acaba de sellar nuestra sentencia a muerte Solo tenemos una oportunidad Debemos entregarlo Sé que es tu amigo Pero si los lobos le disparan a esa chica Por un grafite Imagínate alcanzarán Si creen que estamos ocultando A quien mató a tres de los suyos Veo en el lugar de siempre Después el toque de queda No, es la contraseña ¿Por qué me hacen esto, ve? ¿Y cuál será la contraseña? ¡Habiertos! 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 Aquí metí uno de estos Acá ya me acuerdo de haberlo matado No, no me acuerdo La contraseña, por favor Oye, cuando venga Dale Te pediré la combinación de la caja de seguridad Pero ve al taller y ponla tú De lo contrario, te molestará ocho veces más La combinación es 30, 82, 65 Alguien tiene que hablar con su esposa Sé que ella tiene la esperanza De que él mejorará Pero es el momento de ser prácticos Escuché que los lobos se encuentran Con doctores de verdad en su base Nadie la culparía por él Excepto Boris, espero que se joda Muy bien, es mi oportunidad Jejejeje Bueno Pues sí, sin duda Soy un asesino de Gordon Flones Para mí no supone un gran reto Ok Entonces dijimos que era 30, 82, 65 30, 82, 65 30 80, 82, 65 82, 65 82, 65 No Voy a correr Para la otra arma Sí, no Hombre, qué bruto Si, no Pues que paro Con eso Pero pues ya Vámonos Ahora sí Este mínimo pasó chido Estuvo divertido Estuvo divertido Si, no No Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya vamos bien Es el momento Pero en el siguiente capítulo De la experiencia Last of Us